¡Luchadores! ¿Se calientan ustedes? ¿Será posible poner pausa a esta rivalidad que está también tancando? Pues en algún momento se puede decir de palabra, ¿no? Pero el hecho del dicho, el hecho hay un poco, ahora sí que algo muy diferente. No puedo decir que a lo mejor puedo salir con la sangre atramada, pero pues en algún momento todo puede pasar arriba. Esperemos que esto no pase porque en algún momento no voy a quitar el dedo del renglón, ¿no? Místico es un luchador de calidad, es el rival a vencer, pero también a ver, ¿no? Pues obviamente va a dar su mayor esfuerzo. Bueno, ¿cómo vamos a buscar el llevarnos ese ansioso torneo que es el de relevos increíbles? Y bueno, en algún momento vamos a salir con la mentalidad de ganar. No sé cómo vaya, pero bueno, en algún momento místico creo que va a salir con lo mismo. Hace algunos años presentaron una hermosa máscara, una fusión averno místico que la gente aún a estas fechas la recuerda. Así es, bueno, creo que esta noche vamos a dar muchas sorpresas y bueno, en algún momento vamos a esperar a ver qué es lo que en algún momento se da al transcurso de la lucha. Esperemos salir con la mano en alto, vamos a buscarlo. Creo que los dos somos profesionales, pero bueno, tú sabes que cuando en algún momento la ira llega a tu cabeza, muchas veces no respondes, ¿no? Bueno, no sé si podemos hacer una pausa como se los comentamos en esta rivalidad. También tenemos al Rey de Plata y Oro místico, místico, pues platicando con Averno, una rivalidad que sabemos está candente. Ahorita haciendo una pausa a la misma por esta parte, ¿no? Un torneo de parejas increíbles que me imagino la idea es esa, llevarse este torneo. Bueno, pues mira, si tú te das cuenta aquí afuera, esto es lo que causa el morbo, esto es lo que quiere la gente ver. Yo creo que siempre lo hemos dicho, todos los luchadores, rudos, técnicos, somos profesionales, demostramos que la gente profesional se debe de respetar para poder sacar un mejor encuentro. Yo no quiero entrar a un torneo y echarlo a perder. A ver, si yo voy a entrar a un torneo, quiero entrar a ganarlo, quiero ser el mejor. Y yo creo que Averno lo ha demostrado, a pesar de que es un gran rival mío, un rival fuerte, que es un luchador que le puedo aplaudir. ¿Por qué? Porque en presa que yo iba atrás de mí, es un luchador que no me ha dejado. Y hoy lo ha demostrado, ¿no? Que ha regresado al Consejo Mundial de Lucha Libre. Hoy se dio esta oportunidad y yo creo que para mí es algo maravilloso. Yo creo que místico y Averno, cuando suenan y cuando nos juntan, saben que somos dinamita pura para que la arena México reviente. Y sobre todo, pues, yo soy muy profesional y como se lo he dicho a Averno, a Mephisto, Último Guerrero, cuando hago pareja o tercia con ellos, soy un luchador nato, soy un luchador de dos grandes figuras de la lucha libre. Mi padre, el doctor Caronte en paz, descanse, de mi tío Tony Salazar. Demostramos ser profesionales y yo simplemente lo que le doy es mi mano para poder ganar este torneo y salir con todo. Acá voy a decir algo muy cierto, es una pausa de nuestra rivalidad y demostrarle a la gente de qué estamos hechos y por qué el bien y el mal se junta y puede ser algo maravilloso. Bueno, ya se comentaba esta parte de la máscara, la tenemos aquí atrás, una máscara que fue una fusión que llamó poderosamente la atención y que sobre todo a ustedes también se les veía muy contentos haciendo pareja. ¿Sería posible esto, místico? ¿No lo ves posible? ¿Tú quieres seguir la rivalidad? ¿Qué puede pasar, Cono? Mira, yo soy bien profesional y admiro y respeto un gran rival que tengo enfrente siempre. Avernos, un luchador que me ha enseñado muchísimo desde que yo debuté el 18 de junio del 2004. Averno, Mephisto, el Olímpico, fueron los que me recibieron, un gran padrino como él es Volador Junior Felino y para mí será algo maravilloso terminar un duelo de máscara contra Cabellera pero se da la oportunidad de hacer una vez más pareja. Yo lo único que quiero es demostrarle a la gente de qué estamos hechos, de qué está hecho Averno, no tengo por qué decirlo ni darle coba. La gente lo conoce muy bien, sabe la calidad, admiración a la familia, Rizado y Rodolfo Ruiz es una familia de admirarse. Yo creo que para mí ha sido un sueño una vez más cumplido. Hay cosas que yo no me la creo, que yo dije, regreso al Consejo Mundial de Lucha Libre, nunca se me va a dar un campeonato, nunca se me va a dar una lucha de apuestas, la estoy esperando todavía, pero poco a poco se va acomodando. Yo sé que los tiempos de Dios son perfectos y por algo estamos aquí, le ofrezco mi mano para esta noche y si él quiere continuar con la rivalidad, yo encantó de la vida, yo creo que nunca me voy a checar ante un gran rival como Lecero. Pero la rivalidad, pero podríamos ver una alianza que sería mucho más peligrosa para sus rivales. Aquí están los dos, ¿qué podrían decir? Bueno, en algún momento creo que es lo que vamos a buscar, en algún momento lo que se te dijo, creo que salimos con la misma mentalidad de ganar, ¿por qué? Porque obviamente si ganamos ese torneo estamos demostrando que somos, aunque seamos rivales, somos unos luchadores completos que le estamos ganando a luchadores de talla de un Negro Casas, de un Blue Panther, gente que está forjada, que ya es una institución dentro de este deporte. Pero bueno, vuelvo a decirlo, místico yo creo que es el rival a vencer y a verlo, siempre va a buscar el dad de qué hablar. Si hoy nos toca salir de pareja, vamos a ser profesionales y vamos a buscar ese triunfo. Si más adelante, creo que los dos tenemos, muy en el fondo, ganas de terminar esa rebelidad. Tiempo a tiempo, como lo dijo, los tiempos de Dios son perfectos y en algún momento se va a llegar esa lucha de apuestas. ¿Por qué? Porque creo que los dos lo traemos en la sangre. Podemos esperar cierto tiempo, pero algún día, yo creo que ese día va a llegar en una máscara contra Cabellera. Pues muchísimas gracias. Esperar a ver si se logra salir con esa máscara, una fusión que, repito, tan icónica ha sido ya. Pues mira, mucha gente me criticaba, gente del Arena México, del Consejo Mundial de Lucha Libre, decía que yo qué hacía con cuernos, que yo qué hacía de color negro, simplemente son cosas que yo vengo innovando, cosas que quiero diferente para el público. Le agradezco a Carístico Estor, que es una tienda y que es mía, pero yo no manejo el talento. Le agradezco que nos hayan juntado y darle al público lo que el público quiere ver. La pareja que más llamó la atención fue la de Averno Místico. No me doy coba, no le doy coba al señor, pero simplemente es la realidad. Redes sociales no mienten y para mí fue algo maravilloso que Carístico Estor lograra y para mí es una emoción tan grande tener un gran rival y un gran compañero aquí y si se dan las cosas al rato, bienvenidas. Y como dice Averno, en el fondo tenemos cierto coraje y si se da al rato, se va a dar y se va a dar con gusto. Muchísimas gracias.